La adrenalina se apoderó en el corazón de miles de personas que se atrevieron a sortear los toros. La adrenalina se apoderó en el corazón de miles de personas que se atrevieron en el corazón de miles de personas. Es la primera vez que Granada ejecuta una segunda edición del tradicional Tope de Toros en honor a la Virgen de la Asunción. De la inversión que estamos haciendo pero que no nos pesa porque la está disfrutando el pueblo y el pueblo está consciente de eso. El recorrido finalizó en El Malecón. Ahí la alcaldía ofreció una fiesta popular. Soy Luis Rocha González, Crónica TN8.